Si, 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 si Bienvenidos chavales a un nuevo video de Clashmini Hoy tenemos el mejor mazo que he probado Con Rey Bárbaro, más bandido Vamos a ir directamente a probarlo Sé que en el video de ayer puse como 15 millones de partidas Dejadme en comentarios si os gusta Que ponga muchas partidas Creo que el hecho de jugar contra distintos héroes en un mismo video Para Youtube, ya que hay mucha gente pues que No puede verse los directos o prefiere no verselos directamente Totalmente respetable, creo que está bastante bien Voy a quitar la bandida y pido perdón, vale Pido perdón al mundo entero, voy a quitar la bandida Por el simple hecho de que Meter mago en este caso No he puesto artilugio raro Inicio raro, está bien Porque he hecho que no se pueda curar y durante toda Esta ronda no se va a poder curar ya que depende su héroe Totalmente de poder curarse durante la partida A él y al mini que tiene alrededor En este caso el mega caballero Nos hacemos al héroe y primera ronda muy pero que Muy fácil, no he puesto artilugio Porque estaba buscando poner un recolector Delixir que he visto que no tengo, por lo tanto En primera ronda, si no es un recolector Prefiero ver que tiene y no poner nada, me doy cuenta De que tiene hija del bosque y por lo tanto Que tenga un mago eléctrico Es bastante posible, ¿no creéis? Por lo tanto, creo que voy a poner cuerno aquí delante Que me puede venir bastante bien y vamos a Meter la bandida, creo que vamos a hacer algo del estilo ¿Qué puede tener? ¿Qué puede tener? ¿Qué puede tener? Como Rodri no usando tritón, hoy video Con rey bárbaro, vale, ha puesto Simplemente una sauna detrás Está bien igualmente, si os fijáis porque ese Mega caballero, bueno vale, iba a decir Que no puedes tunearme, pues nada, pues nada Iba a decir, gracias a que tengo un cuerno Pues no puedes tunearme, pues absolutamente Nada de lo que pensaba Entiendo que si lo tienen que hacer Tienen que ir directamente, que bien la bandida Que bien la bandida pegando ese hit No va a dejar que cargue la ulti Y sin utilizar la propia bandida, la ulti Tenemos ese 2-0, que locura Sube mazo de monje con monta, vale, vale El siguiente mazo va a ser Monk con montapuercos, ¿vale? Por cierto, no sé si lo habéis visto, no sé si haré un vídeo De filtraciones sobre este juego, pero para quien no lo sepa Parece ser que se ha podido llegar a filtrar Que puede ser, podría darse el caso De que hubiese un montapuercos en este juego Para la siguiente temporada No lo sé exactamente si eso va a ocurrir Dejadme en comentarios si queréis un montapuercos Realmente, ¿qué mini queréis en este juego? O sea, igual me odiáis, pero el chispita sería God en este juego O sea, no por cómo funcione Sino por verlo, ¿sabéis? O sea, imaginaos un mini chispita Tiene que estar guapo, ¿sabéis? Leak, leak, leak Nah, no he leakado nada Simplemente que, yo que sé Típicas cuentas de Twitter De filtraciones y cositas del estilo Pues parece ser que en los archivos del juego Podría llegar a darse el caso De Cubis han encontrado Algo relacionado con el montapuercos También hace poco En Twitter pusieron un vídeo ¡Ojo con ese mini P.E.K.K.A! ¡Ojo con ese mini P.E.K.K.A! Cargamos la bandida Increíble Cómo ha cargado la bandida Entiendo que va a darle hit por detrás Y ahí tenemos ese 3-0 contra hija del bosque Fácil, realmente, porque hemos puesto desde el inicio Ese mago Que no ha permitido que se cure su héroe Primera partidita Racha de 2 en este caso Vamos a por la siguiente 1.400 fragmentos Que tenemos ya 254.000 monedas Estamos haciendo un Roat 2 Un millón de oro, ¿eh? Habrá gente viendo el vídeo que diga Bueno, pues yo tengo 5.000 de oro Y a los 8.000 me lo gastan la bandida Bueno Tengo ya todo comprado en el juego Estamos haciendo un Roat 2 Un millón de monedas Bastante loco, sinceramente Vamos a intentar No me ha dado una bandida No me ha dado una bandida Por lo tanto Creo que voy a hacer que reaparezca El bárbaro Tampoco tenemos recolector de elixir Él sí que tiene bandida en este caso Acierta Vaya Acierta En ese primer instante de la partida El duende Aunque el duende sí Verdad que me lo voy a hacer También me voy a hacer a la bandida Ese hit que nos queda Y deberíamos ganar La primera ronda Simplemente porque reaparece el bárbaro Y por esa invulnerabilidad Vaya palabra que le pusieron A la habilidad del rey bárbaro También te digo No creo, ¿verdad? Sería bastante extraño Si esta partida la pierdo Sería bastante extraño Bueno Empezamos 0-1 Cositas que no me esperaba el día de hoy 0-1 contra la condesa Yo voy a hacer un raw to class mini global Pues estaría bastante bien Estaría bastante bien La pregunta es ¿Cuándo sale class mini global? La pregunta es que creo que nunca nadie me ha hecho Exclamación Descargar en el chat de Twitch En caso de que no sepáis Cómo descargar el juego Que podría llegar a darse el caso De que no supieseis cómo hacerlo Creo que voy a meter otra bandida Voy a meter otra bandida Y voy a poner un caldero justo aquí El caldero suele ir muy bien Contra una condesa Él en este caso ha metido sauna detrás Está bien Cuidado con que le reaparezca La bandida en la sauna Eso sí que me puede hacer muchísimo daño Pero muchísimo Viene ahí Carga la ulti La bandida aquí va a volver a cargar Va a volver a cargar Es increíble Se carga la sauna Y esta vez sí que sí Tenemos la ronda bastante ganada Es que es muy divertido de utilizarla O sea, lo estoy diciendo en serio Para esa gente que me pregunta Oye, 8000 monedas Debería comprarme la bandida Cómpratela Si puedes mejorarla con 3 estrellas Igual la tercera no es tan necesaria A la hora de jugarla Pero 1 y 2 100% recomendado Vamos a dejarlo en el mismo sitio Porque no me importa tanto El que haga daño Igual no debería dejar Que el duende le dé al caldero directamente Por lo tanto voy a empezar a mejorar Lo mejoro con 2 estrellas O es igual vivir un poco de jugón Bandida con 2 estrellas puede ser god Lo rota que está la valquiria Literalmente Nada que ver Oye, lo del vídeo de ayer Con la valquiria que fue, tío Fue increíble O sea, lo he estado editando yo hoy Ojito que carga dos veces seguidas Carga otra vez más Se queda con la mitad ahora mismo Necesito que se haga la sauna, eh Y muy rápido además Necesito que se haga la sauna Vale, bien, 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 bien hecho Ahí tenemos el 2-1 Vaya Complicaciones, la verdad Complicaciones Está muy cerca de no hacerme la sauna Igual me remontaba la partida, eh Solo me faltan 40.000 puntos para unirme Que sepáis los que estéis viendo esto en YouTube Que tenemos una recompensa del canal Aquí en Twitch Que por 50.000 puntos Que simplemente se consigue pues Viendo los directos Podéis conseguir una entrada directa al clan El clan Rodrimini Ahora mismo creo que está lleno Pero en caso de que Consiguéis esos 50.000 puntos del canal Tranquilamente Abro el clan Os hago hueco Y os unís Vamos a meter esa tercera habilidad Igual es un poco ir de jugón O sea, de hecho es demasiado ir de jugón 3-1 No creo, ¿no? Vamos a darle a listo 3-1 No creo, ¿no? Yo entiendo que si carga todo el rato la ulti Y empieza a ir de lado a lado Se lo puede hacer O se lo debería poder hacer Cuidado porque le ha quitado bastante Necesito que vaya hacia arriba Ay, su bandida me está reventando a mí, eh En esta ronda su bandida me está reventando a mí, eh Reaparece el guardia esqueleto Se lo hace una vez Y me da que no se lo va a hacer más veces, eh Carga otra vez Y esto se va al 2-2 Cuidado, eh Me pone un minero bostezando ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Sabéis lo que podría intentar hacer? Raro, eh Voy a intentar vender el caldero Porque creo que con ese duende No se lo hace Vamos allá con esa tercera partidita Me gustaría depender mucho de la bandida Es obvio que hay veces que igual pierdo partidas Por meter directamente 3 estrellas de la bandida Pero es que quiero que los vídeos salgan Probando a full la bandida Ya sea con 2-3 estrellas De hecho la voy a poner aquí directamente de primeras No sé si lanzarla Igual debería lanzar un bárbaro igual, ¿no? O un mago Voy a poner un mago La bandida a la izquierda Y no voy a lanzar nada No sé si me tirará el algo con la concha En este caso no ha puesto un peca y un leñador Me gusta porque con el mago voy a hacer bastante daño a todo Y con la bandida debería efectivamente también hacer daño a todo Ojito, se están colocando perfecto, eh Se están colocando perfecto para poder hacer daño Y voy a depender de ese 3 contra 1 Me encanta O sea, lo digo en serio, eh Me encanta la bandida O sea, me encanta Y nunca pensé que diría esto otra vez Pero me encanta la bandida Grande Prince, tío, muchas gracias De verdad, últimamente hay un apoyo en los vídeos En los directos En TikTok también En contenido vertical En contenido así como vídeos más cortos Los vídeos de YouTube tienen un montón de apoyo Ayer subí un vídeo de 21 minutos O 23 minutos Una locura E igualmente reciben un montón de apoyo Eh... Gracias, de verdad O sea, no tengo nada más que deciros que Gracias, simplemente O sea, no es que mi contenido haya cambiado No es que mi contenido ahora sea Eh... Muchísimo mejor que antes Yo entiendo que pues poco a poco Clashmini pues lo va conociendo más gente De hecho Habrá gente viendo este vídeo ahora mismo Y diciendo Pues mira, yo conocí Clashmini hace Un año y medio Cuando salió la beta Y habrá gente que diga Pues yo conocí Clashmini ayer Sabes, directamente Entonces, da igual Cuando conocéis Clashmini O mi canal O lo que hago O lo que os gusta Lo que sea Pero de verdad que Gracias por el apoyo Es increíble Un beso La gente que está aquí en Twitch Que parece que no Pero se agradece ¿Qué es Clashmini? Muy buena pregunta Luego también queda esa gente que me dice Bro, ¿por qué has dejado Fall Guys? Y le respondo yo Vale, mañana voy a subir Fall Guys Dime una idea para un vídeo Y me dicen Claro Pues yo Lo acabo de entender Vale, ya sé por qué no haces Fall Guys Lo acabo ¿Sabes? Como que lo captan en ese momento Me parece bien porque realmente captarlo es importante Captarlo es bastante importante Voy a ponerlo delante, creo yo Porque si no se me puede complicar mucho esta partida Pero muchísimo Y voy a meter una arquera Creo que a la parte de la izquierda del todo No deberían poder tocarla, eh Vale, ha quitado Ojito, ha metido una arquera Mucho cuidado con eso, eh Esa arquera me revienta en esta partida Me revienta, eh Tenemos que cambiar un poco la estrategia de la partida Y depender más de la arquera Que de todo lo demás Ojito No creo Es imposible, ¿no? O sea, es totalmente imposible, ¿verdad? Que le dé un hit No me lo... No, 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 no No, no, no No, no Es una locura Es una locura Es increíble Eh, 3-0 De verdad Quien no utiliza la bandida en su mazo Algo mal está haciendo en este juego Siguiente partida ¡Qué barbaridad, Dios mío! 1.850 copas ¿Y a poquito se habla de que llegar a esas 2.000? Antes de que se acabe la temporada Bueno, igual incluso 2.500, eh Faltan dos semanas para la season Cuidado con esta partida Mínimo es interesante No hay recolector para meter en primera ronda Sí que tengo bandida para poder meter en primera ronda Por lo tanto, creo que voy a meter bandida ¿Por qué? Porque si es verdad que creo que en este caso Si es verdad que creo que en esta partida Él depende muchísimo de esa energía O sea, va a ir pillando poco a poco energía Con lo que tiene detrás del todo Que es la hija del bosque Así que creo que puedo quitarle bastante energía Carga esa ulti la bandida No ha quitado tanto en este caso Entiendo que si va de lado a lado igual bastante mejor En este caso sí, ahí está Ahí les pilla bastante Creo que por cada ulti que cargue Carga efectivamente la siguiente Y debería poder hacérmelo Antes igual la de la... Espero, espero Que no me gane por vida, ¿no? Esperemos que no me gane por vida Ahí está Así que sí, gracias a hacerme la de la izquierda Nos hacemos también el héroe de la derecha Empezamos 1-0 El nuevo modo está bastante bien El nuevo modo No digo que ya no lo juegue tanto Simplemente que como ha salido la bandida Pues quiero jugar más partidas normales Que el nuevo modo de juego Pero de verdad que está muy bien, eh Está muy, muy bien Creo que debería intentar meter Ahí está Mago para poder hacer que no se cure Y al hacer que no se cure Con ese héroe complicado ganar, eh Primera habilidad Pongo un caldero delante del todo Me la he jugado Aquí tenía dos opciones O caldero delante del todo O espejo Pero claro, el espejo igual Se lo carga de una y ya está El caldero va a reaparecer Ha reaparecido Mira, no sé ni cómo O sea, te lo tengo que decir en serio, eh No sé ni cómo Bandida que carga una vez Otro hit más Carga otra vez Carga otra vez Entera Es increíble, es increíble O sea, yo creo que podría jugar Con la bandida sola A 15 estrellas Directamente y ya está Y ganaría la partida ¿Cómo va la bandida? Muy bien Salió, por ejemplo, la hija del bosque Creo que es un héroe que está bastante bien O sea, está bastante balanceado Y funciona bien No lo jugaría en todas las partidas Como si fuese mi tritón Que amo con locura el tritón ¿Hasta qué punto es una locura Duplicar la bandida? Si en la siguiente ronda Esto es un 2-1 Duplico la bandida O sea, iba a hacerlo en esta ronda Pero me ha chantado un poco, la verdad Porque suficiente buena partida está siendo Como para tirarla entera Simplemente por un movimiento raro Que puedo hacer yo Ojito Porque el hecho de que no pueda curarse Es muy pero que muy clave Queda tan solo ese caballero Carga la ulti Bueno, la bandida haciéndose a un cuerno Allá arriba a la derecha Increíble G-G's Como os dije en el vídeo de ayer Mi idea es subir cada día Un héroe distinto Junto a la bandida Intentando hacer el mejor mazo Con cada uno de ellos Déjame en comentarios ¿Qué héroe quieres mañana? Y sobre todo Si utilizas bandida ahora mismo Grande, 3, 2, 7, 3, 4 Pues el falu Que estamos en Twitch Todos los días que tenéis el enlace En la descripción Y en los comentarios Y como siempre Si te ha gustado el mazo O te ha servido este vídeo No olvides dejar tu like Suscribirte, activar la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!